Esta epidemia no es nueva, esto se venía a pasar, porque esto es la respuesta que Dios nos ha dado a la feña. Dios tiene más de dos mil años, pero diciéndote arrepiéntete, unámonos, vivimos como hermanos, y déjame eso, porque vivimos cada día más. Yo tengo la bomba atómica, tú tienes la bomba de hidrógeno, yo tengo odéjate, todo es basura, eso es imparate. Señores, no rueguen con Dios, no rueguen con Dios, porque todavía no hay algo peor, pero no hay mil millones de personas, y después se cae la humanidad. Entonces, nos vamos a arrepentir, y le doy perdón a Dios. Con Dios se vuela. Señora, estoy chino de chino, no es ruso, no es ruso, no es mitocómica, es un imparate. Entonces, cuando yo estaba allá, tenía un baúl bonito, Raúl, mucha perecita, y ya estaba cerrado. Alguien me dice, quiero que te vuelvas, y recuerdo ese mundo. ¿Me recuerdo ese mundo? Yo no sé de mí. Tantas cosas pasaron, yo me puse agresivo, porque era desesperante. Estar con esa máquina metida en pulmón, estar con una morada, en morada, en verdad, estar con mengue, estar con el café a poco, no había posibilidad de vida. Cualquiera podía pensar, se esté mintiendo, porque estoy hablando en nombre de Dios. Yo no quiero más vida allá. Él me ha dado suficiente. Él me devolvió un tientecito aquí, para que se te llegara al mundo ese mensaje. De que el chino, con su momita atómica, que pone a Trump con su momita nuclear, y con su chelito, no es verdad, no es verdad que tiene problema por el que Dios. Hay que arrepentirse, hay que humillarse ante Dios, hay que ver todos los hermanos. Entonces, ese día va a desaparecer el virus. El miércoles a las 7 de la mañana, a mis hermanas y yo, fuimos a la plaza de la salud a ver qué pasaba con nuestro padre, porque nos habían informado que lo habían entubado en la madrugada, y que él hizo una eventualidad. Entonces, cuando vamos todos a hablar con el médico, ella nos dice así mismo, hablando, como si fuera normalmente. Ella me dice que tu padre, tenemos que prepararnos para lo peor, porque él hizo una eventualidad, hizo lo que se llama una hemorragia veolar, sangre en el pulmón, y que cuando eso pasa, es muy imposible que el paciente salga de ese estado. Nosotros de una vez nos deprimimos, o sea, nos tiramos a dar gritos, sin saber qué hacer, porque ella misma nos dijo a nosotros, que le preguntamos todo, que si no hay nada que hacer, me dijo, es muy difícil que se pueda hacer algo en esta situación. Lo único que lo salva es un milagro de Dios. Así mismo nos lo informó la doctora a nosotros. Amén. Amén. Porque nosotros comenzamos a informarles a las redes sociales, a todos, que por favor oren, que nos apoyen, porque nosotros no teníamos nada que hacer. Entonces, lo que más nos dolía y lo que queríamos nosotros en ese momento era poder ver a nuestro padre, aunque sea una última vez, porque nos habían informado que si nuestro padre fallece por coronavirus, no lo íbamos a poder enterrar, porque él puede ser, puede infectar, y no lo podíamos enterrar dignamente. Y eso fue lo que más nos dolió y queríamos solamente verlo, era una hora, para por lo menos decirle lo mucho que lo queremos. Pero gracias a Dios y a las oraciones y el apoyo del pueblo dominicano, lo tenemos aquí, bueno, ya ustedes ven. ¡Muchas gracias a Dios!